Federico Doring, te vas a convertir en el villano del internet. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el fundamento, a pesar de la oposición, de seguir empujando una ley como esta, que ya la bautizaron con tu nombre y dicen que es prácticamente una copia de la ley SOPA de Estados Unidos? Queremos oír de viva vos tus puntos de vista. Senador, buenos días. Sí, buen día, doctor. No, mira, es muy sencillo, es una interpretación muy equivocada de lo que yo contengo como propuesta. Es una cosa que pasó desafortunadamente o que, como tú sabes, hace una semana y media aproximadamente se hizo una protesta en Estados Unidos por la ley SOPA y alguien subió a Twitter que lo mío era muy parecido a eso y hay mucha gente, yo llevo ya varios días contestando algunas preguntas cuando estas son respetuosas y bien intencionadas y la gente en la medida que lee la propuesta se da cuenta que no contiene lo que dice la ley SOPA. Te pongo un ejemplo. El problema de la ley SOPA es que no pueden llevar ante la justicia de Estados Unidos a alguien que contiene piratería y que la está ofertando con fines de lucro. Digamos, si la página tiene un servidor y presta un servicio fuera de Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelandia, Europa, como no pueden físicamente consignar ante la justicia el infractor, lo que hacen como propuesta es bajar la página y otra cosa que quieren es obligar a la compañía del buscador, digamos a Google, a que desde Estados Unidos te bloquee el programa y tú no puedas accesar esa página con el buscador, digamos Google o cualquier otro. Eso es lo que originó la protesta. Lo que dice Google, con todas razones, esto es censura. No puede el gobierno decirme qué páginas de antemano debo y puedo bloquear. Tú como gobierno primero encuentras culpables y cuando ya sean culpables, como pasó por un programa llamado Linewater, pues ya la quito, pero primero hay presunción de inocencia. Eso es el asunto de la ley Sopa. Mi propuesta, Ricardo, no habla de bajar páginas de internet, no tiene que ver nada con correos electrónicos, no tiene que ver con redes sociales, no baja ninguna página y no manda a la cárcel absolutamente a nadie. La mía lo que dice es, si alguien cree que están usando su obra sin pagarle derechos, que se queje con el gobierno, que el gobierno investigue y si el gobierno detecta que es cierto que alguien hizo malo sobre la obra, pues que te mande un hábito, porque mucha gente cuando se mete a internet, pues le pone bajar música gratis o bajar libros gratis o bajar de películas gratis y te lleva páginas. Y tu percepción es que lo que estás bajando es legal porque está en internet, porque no hay ninguna leyenda que te diga que es ilegal. Y bueno, si después de varios avisos tú sigues haciendo descargas, estás en un volumen que afecte gravemente a los derechos de autor, porque te vas a acceder una multa. Entonces, hay una diferencia del cielo a la tierra. Yo lo único que estoy diciendo es, avísenle a la gente cuando lo que está consumiendo en internet es ilegal, es tal suerte que sepa que se puede hacer acceder a una multa. Pero pues hay gente que, dos tipos de personas. Una, que sí quieren bajar cosas ilegales, aunque sepan que son ilegales y que me lo han dicho en Twitter, yo voy a seguir bajando piratería porque es mi derecho y no me lo puedes prohibir. A esa gente hay que respetarla como piensas. Yo no comparto desde el punto de vista, pero hay quienes pues sí defienden abiertamente el derecho a la piratería y hay quienes lo que de otra forma dicen, bueno, pero hay preocupación del correo electrónico, de las redes sociales, cuando se les aclara. Cuando entran a internet y ven la propuesta, pues terminan diciendo, ah, bueno, pues mientras no me pase, yo de la raya no me va a pasar nada. ¿Pero de qué manera se observará que usted está usando estos recursos, esta propiedad intelectual sin ningún derecho? ¿Quién lo va a denunciar? Porque hay algunos internautas que manifiestan su preocupación a que haya cierto tipo de vigilancia. Un big brother. Exacto, de espionaje, de cierta manera de gobierno. Es completamente erróneo. A ver, nadie va a vigiliar cómo hagas tu manejo de internet porque, primero, los programas con los que se hacen esas descargas se inventaron en Estados Unidos, se llaman peer-to-peer, para compartir archivos que no caben dentro de un correo electrónico. Imagínate el tamaño de una película. Si tú lo hicieras mandar de un correo electrónico a otro, te vas a tardar horas. No se usan esos correos electrónicos. Tú no haces eso cuando tú bajas de música, cuando tú bajas de una película o de un libro, no lo haces desde tu correo electrónico. Lo haces en internet, con un programa especial, pero no desde tu correo electrónico. Es decir, nadie te va a monitorear a ti jamás. No se sabe quién es. Lo único que sabe es qué dirección de internet lo bajó. ¿Y cómo se sabe? Pues tampoco te van a andar investigando a ti. Lo que se va a hacer es que se va a poner un énfasis en las páginas que ya se sabe que son ilegales. Y si accesas la página, pues en el momento en que tú accesas la página, se monitorea la página, no a ti. Y se te manda una vista y te dice, oye, esta página a la que entraste tal día, tal hora, con tal segundo, contiene cosas ilegales. Infórmate bien, porque te puede ser que da una multa. En Francia hay un estudio donde el 40% de la gente, cuando se le avisaba de una situación como esta, optaba por no volver a entrar a esa página, que es un poco el espíritu de mi propuesta. Yo no tengo que saber qué es lo que están haciendo, pero sí sé qué páginas son ilegales. Y si tú entras a esa página, lo menos que pueda hacer el gobierno y lo menos que se le puede dar como garantía al titular de sus derechos, es que te avise que esa página contiene cosas ilegales. Insisto, porque el gobierno no te avisa. No te puede sancionar ni meter a la cárcel como en Estados Unidos o en España, porque bajaste algo que no sabías que era ilegal. Lo primero que creo debe de hacer es avisarte. Si te avisa y tú sigues reiteradamente haciendo esto, y en muchos volúmenes, bueno, pues te pongo una multa. Ahora, finalmente por ahora, porque este tema seguramente dará para más y el espacio se queda abierto, Federico. A ver, pero dime rápidamente, ¿tú estás dispuesto a sentarte en una mesa o en ponerte en una terminal a debatir con los anónimos o con los críticos de esta iniciativa? Mira, yo voy a convocar, hice un compromiso con el señor Sotelo del PRD, Ricardo, a un foro, y en el foro voy a dejar que participen quienes quieran, tanto quienes estén a favor como están en contra. Yo lo que no puedo hacer es, uno, debatir si es el término aplicable que es el que pasa empleado con alguien que no sé ni cómo se llama. Entonces, me parece que los que quieran opinar tienen, como ciudadanos, la posibilidad de acudir al Senado, de hacerlo de cara a la Nación, en el canal del Congreso. Habrá quienes estén a favor y en contra. Ya hicimos un ejercicio similar en una propuesta del gobierno Calderón, que sí contemplaba cárcel, a la cual no supusimos, y yo por eso puedo defender la mía, porque sé que la mía no contiene lo que ya rechazó el Senado, que era meter a la cárcel a alguien por bajar una canción, muchas veces sin saber que la canción era ilegal. Y los que quieran acudir, se convocará, como tú sabes, el periodo arranca ya el primero de febrero, estamos a unas cuantas horas, y quienes quieran acudir, pero no tiene sentido político que yo me ponga a debatir, que es el término, con alguien que no sé quién es. Gracias, Federico. Estamos con este espacio abierto, te insisto. Gracias. Buenos días. A ti, Ricardo. Una abrazo. Gracias. El senador del PAN, Federico Dorin, autor de esta polémica propuesta.